Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Un saludo especial a los oyentes de los municipios de Fómeque, Huasca, Junín, Gachetá, Gama, Gachalá, Ubalá y Medina. Esto es Vida al Aire, donde todos somos protagonistas. Programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, dirigida por el doctor Marcos Manuel Urquijo Collazos. Un espacio para activar nuestros sentidos y conectarnos con lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos en Un Nuevo Vida al Aire, el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio. Y continuando con nuestros especiales de Somos Más Verdes, naturaleza productiva en nuestra región, tenemos hoy un tema que es toda la campaña de residuos post-consumo con los sectores productivos. Muy buenos días, Ingeriena Eliana, Eliana Belandia Aguilera, profesional del Grupo de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Líquidos de la Corporación. Muy buenos días, Inger. Buenos días, Nico. Buenos días, Edwin. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Ingeniero Edwin, también ingeniero agroforestal, líder de la Ventanilla de Negocios Verdes de la Corporación. Buenos días, Nicolás, y a todo el equipo de trabajo del área de comunicaciones. Y, por supuesto, a nuestros oyentes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, como lo decíamos en nuestro titular, hoy vamos a hablar de lo que es la campaña de residuos post-consumo en los sectores productivos. Para eso, pues, vamos a darles un contexto, Edwin, de lo que viene siendo o cómo se considera un negocio verde y qué tipo de acciones debe desarrollar una empresa o emprendimiento en el uso de la disposición final de los residuos generados durante el proceso. Contémosle a nuestros oyentes. Nicolás, pues, dentro del proceso de verificación de criterios, pues, existen unos criterios que son ambientales en los cuales están enfocados al uso sostenible de los recursos. Y, por supuesto, dentro de todo el proceso de sustitución de materiales y sustancias peligrosas y todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los procesos productivos, lo importante es que cada una de las empresas empiecen a desarrollar programas al interior para poder detener un uso, una gestión integral de lo que es el manejo de los residuos. Hay muchos residuos que pueden ser utilizados en diferentes procesos, por ejemplo, el tema compostaje, que sería muy importante para lo que son procesos agrícolas. Y también todos los que son residuos post-consumo, en este caso, se pueden reutilizar para diferentes acciones. Lo importante es darle un reuso y poder generar como un proceso de aprovechamiento y valorización de los mismos. Desde la corporación, al hacer ese trabajo integral que debemos hacer desde todas las áreas de la entidad, normalmente, ¿cómo se complementa lo que es los negocios verdes en el liderazgo suyo y la parte que tiene que ver con los sectores productivos ya más específico, como en el caso de la ingeniera Eliana, todo lo que tiene que ver con esos sectores productivos? Para nosotros es importantísimo tener una articulación interna con las diferentes áreas y, por supuesto, que el área de residuos es una de las más estratégicas para poder orientar a nuestros productores. La idea es que los negocios verdes sean líderes dentro de sus comunidades y, por supuesto, que todo el tema de residuos, a pesar de que muchas personas lo consideran un problema, sea una oportunidad para poder desarrollar diferentes estrategias, como es el tema de economía circular. Entonces, pues, todas las campañas que estén desarrollando desde el área de residuos, lo importante es que nuestros empresarios participen. Si tienen algún tipo de elemento que, pues, consideren que no lo están utilizando, se acerquen a los diferentes puntos de recolección y estén muy pendientes de las fechas y, pues, centros de acopio, si es posible, y puedan participar, pues, para demostrar que sí están comprometidos con el ambiente. Bueno, pasando aquí con la ingeniería Eliana, ingeniera, para que vayamos también entrando en contexto y poniendo en contexto más bien a todos nuestros oyentes, ¿qué nos puedes contar de cómo cuál es el objetivo que debe tener la campaña de residuos post-consumo orientada principalmente, pues, a estos sectores? Bueno, desde el área de gestión ambiental de residuos sólidos se viene trabajando una campaña de gestión de residuos post-consumo, la cual tiene como objetivo recolectar todos estos residuos que por sus características peligrosas o tóxicas requieren de un tratamiento adicional y que debemos recoger del medio ambiente para evitar impactos negativos tanto en la salud como en el medio ambiente. Entonces, vuelvo y lo repito, aquí tenemos un término también que me parece importante mencionar y es la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué queremos nosotros? Que las empresas también tengan esa responsabilidad de volver a recoger sus residuos. En este caso, para el sector productivo del que estamos hablando, tenemos la empresa Campo Limpio, ellos, pues, ellos son generadores de estos residuos y lo ideal es que ellos también hagan el ejercicio de recoger los residuos que quedan o los envases de plaguicidas, de agroquímicos que quedan en el proceso después de la actividad productiva dentro de la jurisdicción. En casos como el municipio de Fómeque, donde una de las actividades predominantes está ligada al sector productivo, es donde más se generaron, o bueno, donde vimos que se genera mayor cantidad de agroquímicos. ¿Qué hace la empresa Campo Limpio? Recoge sus residuos. Entonces, ese es el objetivo, recoger todos estos residuos para no generar mayores impactos negativos en el medio ambiente. Normalmente sabemos que la campaña vaya más encaminada específicamente a recoger este tipo de residuos, pero sabemos que la corporación previo a esto hace unas jornadas de sensibilización, de contarle a la gente por qué deben depositar estos residuos en puntos especiales, no los deben utilizar para otras funciones que no sean las de haber servido como recipiente, por ejemplo, de un agroquímico. ¿Eso cómo lo desarrollan durante el año? Nico, pues desde la corporación lo que hacemos es actuar como un mediador. Entonces, nosotros vamos a la comunidad y tratamos de explicarles y de enseñarles cómo es el proceso de separación de los residuos, la importancia que tiene este procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues asistiendo a la comunidad, contándoles de qué se trata la campaña, por qué es importante. Y pues ahorita recientemente estamos también trabajando un tema para implementar acciones en el ámbito educativo, sobre todo para el tema del sector productivo, en el caso de los ocho municipios de la jurisdicción. Entonces, lo que queremos es que las personas tengan una guía donde puedan saber de qué se trata, por qué es importante hacer la separación de los residuos y cuáles son las implicaciones de no hacer este procedimiento. Normalmente, sabemos que hay entidades que se vinculan a esto por el mismo sector productivo o las mismas entidades que producen estos agroquímicos. ¿Cuáles son las que se vinculan realmente a estas campañas de residuos post-consumo, la recolección en esa parte? Bueno, en la recolección, pues inicialmente tenemos las empresas gestoras, que son Campo Limpio, y tenemos otra que en este momento no recuerdo el nombre. Adicional a eso, pues entidades que se vinculen con nosotros, con la entidad de Corpo Guavio, está la gobernación de Cundinamarca y las alcaldías municipales de los ocho municipios de la jurisdicción, quienes son el apoyo y en todo el desarrollo de la actividad de la recolección de estos residuos. Si quisiéramos hacerlo aquí práctico el ejercicio, ¿cómo le podríamos decir a las personas que se clasifican esos residuos post-consumo? Bueno, hay varios métodos de clasificación de los residuos. Como sabemos, pues hay agroquímicos que vienen en envase plástico, otros que vienen en envases de embolsa, otros que vienen en envases de vidrio. Entonces lo ideal es que todos estos elementos sean separados. También pues lo ideal es que vayan en bolsas rojas, que no vayan dentro de los residuos ordinarios ni dentro de los que se clasifican como aprovechables. Y pues en lo posible, que vayan rotulados. O sea, que tenga una característica que se pueda distinguir de que es peligroso. Para esto, es lo que tú estabas explicando antes, que es esa guía que está sacando la corporación para poderla distribuir entre todos, en toda la comunidad, pues para que la persona aprenda a hacer esa separación. Exacto, ese es el objetivo de la guía, poderse la brindar a la comunidad para que ellos tengan el soporte y puedan conocer y pues tener toda la información del caso. Ahí está, dentro de la guía se encuentra qué son los plaguicidas, cómo se deben clasificar y cuáles son las implicaciones tanto para la salud como para el medio ambiente que lleva el no clasificar estos residuos o dejarlos expuestos en el medio. Si yo como un usuario normal te pregunto, yo tengo mis residuos y la campaña sé que la hacen ustedes normalmente en octubre, ¿esa disposición yo la debo tener hacer en un sitio específico de mi finca o de mi casa para mantener esos residuos, mientras que hay esos centros o esas recolecciones que se hacen a través de la campaña? En algunos municipios lo que hace la alcaldía municipal, la administración, es que dos veces al año se hace esta recolección de residuos. En algunos casos ya había, este año ya se había recogido estos residuos posconsumo en los meses de mayo, junio. Entonces, tenemos dos fechas para recolección en el año de estos residuos. Entonces, como productor, la persona puede así asignar o adecuar un espacio, un punto donde pueda dejar sus residuos y cada que haya la oportunidad de la campaña, entregarlos. Sé que la corporación está haciendo también unos centros de acopio en varios municipios. Esos centros de acopio se convertirían posiblemente en esos sitios también donde la gente pueda llevar estos residuos o no? Exactamente, sí. Ese es el objetivo de los centros de acopio en cada municipio, que puedan ser espacios donde se puedan recepcionar estos residuos. Así como también en el tema de la campaña, digamos nosotros ahorita durante el desarrollo de la campaña recogimos todos los residuos y fueron a, o sea, se recepcionaron en estos centros de acopio mientras que las empresas gestoras con las que estamos trabajando iban a recogerlos. Entonces son espacios que se prestan para hacer esta recolección. Exacto. Tenemos ahora centros de acopio en qué municipios? Están en Fómeque, en Gachalas ya tenemos puntos de acopio. Sí, y la idea es llegar a los, a que se creen en cada uno de los municipios, o sea, en los ocho municipios. Sí, la idea es que todos los municipios cuenten con su punto de acopio, con su centro de acopio. O sea, que eso lo estamos haciendo en el transcurso de lo que queda de este año más el año entrante. Sí, señor. Porque aquí pues algo que quería preguntarte era que cómo, en qué lugares estaban dispuestos para adelantar la campaña en posconsumo, pero es parte de lo que ya tú nos estás explicando. Pues en el desarrollo de la campaña que se llevó a cabo durante este mes, en mitad de octubre hasta esta semana de noviembre durante el, en los ocho municipios de la jurisdicción, tuvimos tres puntos de acopio. El primero pues se fue en Fómeque, allá se recepcionó todos los residuos de Fómeque. El segundo fue en Medina, el de Medina recogió todo lo de Medina y lo de la zona B del municipio de Ubalá. Y el tercer punto de acopio está ubicado en Gachetá, ahí recogimos todo lo que fue Ubalá, zona A, Gama, Gachetá y Junín y Huasca. Ese es el que centralizó toda esta parte del Guave. Normalmente creería uno que la gente a partir de las campañas y las jornadas que ha dicho la corporación ha aprendido de alguna manera o bien en ese proceso de aprender a cómo se hace este tipo de separación. Dentro ya de la campaña al recoger estos residuos normalmente se ha hecho esa buena disposición. Ustedes han visto que sí se está haciendo la separación como se debe hacer y dejando estos residuos aislados del resto de residuos y no contaminando los otros también. La campaña ha tenido buena acogida y este año más, este año tanto en la cantidad aumentó muchísimo la cantidad de residuos como en la forma de separación. Este año tuvimos un caso especial que fue la premiación de hice trabajo con juntas de acción comunal y se quiso hacer la premiación de la junta que mejor hiciera su trabajo en comunidad. se calificaron varios puntos el primero era la cantidad en peso de residuos el segundo punto era la forma de entregarlos clasificados separados rotulados y pesados y la tercera que el tercer punto que se calificó fue el trabajo en comunidad que pues tuvo la junta de acción comunal eso tuvo pues una respuesta positiva encontramos que si se hizo la clasificación que se recogió más residuos de lo que se venía recogiendo años anteriores y pues eso incentivó a las personas a hacer como la separación y la bueno ingeniera Liana cuéntenos cómo fue la recepción por parte de esas juntas de acción comunal cuando se las invitó a participar de este concurso de el que mejor hiciera toda la parte de recolección de los residuos posconsumo bueno quiero iniciar contando que pues para cada municipio se tenían tres premios para para entregar de acuerdo pues al desarrollo de la campaña inicialmente pues había municipios que contaban con más de 60 juntas de acción comunal y que solo participaron 10 15 juntas de acción entonces pues si vemos desde ese punto no pues no fue como muy acogedor el tema de la campaña pero lo que yo venía comentando antes después cuando vimos todos los los números de cantidades y de participación de las juntas de los que se inscribieron al concurso fue muy positivo fue bueno la participación los presidentes que se inscribieron hicieron el trabajo muy bien se esmeraron tomaron fines de semana para hacer el tema de la recolección rotularon pesaron hicieron todo el trabajo de divulgación de la campaña con su comunidad entonces esas son cosas que hay que premiar y felicitar a los presidentes porque están haciendo su trabajo y en pro de también de servir al medio ambiente tú hablas de que por ejemplo en un municipio que fueran 60 se inscribieron 10 pero no me parece tan bajo el promedio o sea el promedio fue de cuántas por municipio más o menos las que participaron no hubieron municipios que presentaron que se inscribieron más de 20 juntas otros que se inscribieron 15 entonces bastantes juntas quisieron participar pero entonces fue siempre la participación o sea no fue baja la participación de todos modos son muchas juntas pero si en realidad no fue bajo la cantidad de los que participaron y lo que tú dices agradecerles la participación y el hecho de que lo hayan hecho de la manera en que ustedes lo habían explicado y que se ve el esfuerzo que hicieron por hacerlo si también felicitar pues a juntas de acción comunal de veredas porque pues trabajar en el campo es difícil y hay veredas que también hicieron el ejercicio de recolección y eso es trabajo eso es trabajo porque se sabe que en el campo pues las casas son retiradas entonces el movilizar los recursos debería ser los residuos perdón debería ser todavía más complicado exacto entonces si pues desde el área de gestión ambiental de residuos sólidos queremos felicitar y también agradecer a todas las juntas de acción comunal que participaron y a la comunidad y pues también agradecer el aporte en el desarrollo de la campaña ingeniera pues invítelos a que ya en el próximo programa les vamos a estar dando los resultados entonces que nos escuchen y que ahí les salemos informando todo lo que tiene que ver con las campañas de postconsumo en los sectores productivos listo cordialmente invitados para que nos escuchen queda pendiente el dato de quiénes son los ganadores de cada municipio y aquí estaremos contándoles en primera fila ok ingeniera muchas gracias por su participación bueno ingeniero Edwin hagamos un balance de lo que son ya toda esa parte enfocada específicamente a los sectores productivos y a la sostenibilidad de esos negocios productivos en la jurisdicción Nicolás pues importante que mencionarles a todos ustedes que no simplemente estamos manejando la línea de negocios verdes sino también de producción más limpia cada uno de los subsectores que tenemos dentro de la jurisdicción principalmente los de los los de temas agrícolas y por supuesto pecuarios deben cumplir unas unas unos requisitos para poder implementar lo que tiene que ver el uso de las guías ambientales y ahí pues está muy explícito lo que tiene que ver con uso eficiente y pues responsabilidad social y ambiental para el manejo y disposición final de los residuos para el caso de negocios verdes y pues importante comentarles a todos que la idea es que en lo posible tratemos de no utilizar agroquímicos porque pues se supone que son producciones totalmente orgánicas entonces esa también es una estrategia para poder reducir esas cantidades de residuos y tratar de implementar otro tipo de estrategias como agricultura sostenible agricultura biológica orgánica y demás eso sería como lo más importante que podemos realizar y por supuesto que sean líderes dentro de sus comunidades las juntas de acción comunal sabemos que la mayoría de negocios están en áreas rurales entonces como lo mencionaban desde el área de residuos que puedan estar ahí pendientes de estas convocatorias y pues participar porque pues los premios son importantes y también da un plus a la responsabilidad social y ambiental empresarial de cada uno de los emprendimientos bueno ya los escucharon la ingeniera Eliana Belandia Aguilera profesional del grupo de gestión ambiental de residuos sólidos y líquidos y el ingeniero Edwin Celis ingeniero agroforestal líder de la ventanilla de negocios verdes de la corporación explicándonos todo lo que tiene que ver con la campaña de residuos post consumo en los sectores productivos vamos a un corte aquí en vida al aire y ya regresamos Ayudo a mi planeta a proteger la naturaleza y a salvar los animales nunca subestimes el impacto que tus costumbres cotidianas pueden generar la manera de comer movilizarte o seleccionar tus residuos todo ejerce impacto en el ambiente estamos relacionados los unos con los otros si centenares y millones de personas tomamos una actitud ecológica y actuamos en favor de la naturaleza el efecto será maravilloso ama y actúa en favor tuyo y del ambiente Corpo Guavio somos todos bueno regresamos aquí a vida al aire con una información de mucha importancia para todos nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con las oficinas de enlace que tenemos en cada uno de los municipios sus horarios de atención y sus teléfonos entonces pues a continuación les dejaremos escuchar esta información muy buenos días para todos los oyentes de la jurisdicción la corporación autónoma regional del Guavio Corpo Guavio cuenta con nueve ventanillas de atención presencial ubicadas en cada uno de los municipios que hacen parte de nuestra jurisdicción sus horarios y ubicación de las oficinas son los siguientes en nuestra sede principal que en el municipio de Gachalá en la carrera séptima número 1 a 52 su horario de atención es el lunes de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 2 pm a 6 pm los martes a jueves de 8 am a 12 y media meridiano y de 2 pm a 6 pm los viernes la atención es de 8 am a 1 pm en el municipio de Medina se encuentra ubicado en la carrera séptima número 12 26 con su horario de atención de lunes a jueves de 8 a 12 y de 2 a 6 los viernes en jornada continua de 8 a 3 pm también se pueden comunicar a esta oficina a la línea directa 85 38 500 con la extensión 206 en el municipio de Gachetá la oficina se encuentra ubicada en la calle quinta número 280 los horarios de atención son de lunes a jueves de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde los viernes en jornada continua de 8 a 3 pm en esta oficina también con la línea directa 85 38 500 con la extensión 202 en el municipio de Gama se encuentra ubicada en la calle quinta número 413 su horario de atención es de lunes a jueves de 8 a 12 pm y de 1 pm a 5 pm los viernes en jornada continua de 8 a 3 pm igualmente la extensión es la 201 en el municipio de Guala la oficina se encuentra ubicada en la carrera cuarta número 324 su horario de atención de lunes a jueves de 8 a m a 12 pm y de 1 pm a 5 pm y los viernes en jornada continua de 8 a 3 pm la extensión de esta oficina es la 204 en la inspección de san pedro de jagua la oficina se encuentra ubicada en la casa cural con su horario de atención de martes a jueves de 8 a m a 12 pm y de 1 pm a 5 pm los viernes en jornada continua de 8 a m a 3 pm la extensión es la 207 en la inspección de manvita en el centro de lunes de 9 a m a 3 pm en el municipio de huasca se encuentra ubicada la oficina en la calle cuarta número 4 11 de lunes a jueves de 8 a m a 12 pm y de 1 pm a 5 pm los viernes en jornada continua de 8 a m a 3 pm la extensión de esta oficina es la 208 en el municipio de fomeque se encuentra ubicada en la carrera cuarta número 5 14 el horario de atención es de martes a jueves de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm los viernes en jornada continua de 8 am a 3 pm y los sábados de 8 am a 1 pm la extensión es la 205 en el municipio de junín se encuentra ubicada en la calle cuarta con carrera segunda el horario de atención es de lunes a jueves de 8 am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm los viernes en jornada continua de 8 am a 3 pm la extensión de esta oficina es la 203 los usuarios de la corporación autónoma regional del guavio corpo guavio sin necesidad de trasladarse a una sede de la entidad podrán realizar una solicitud requerimiento u orientación sobre algún tipo de trámite por medio de nuestro canal telefónico de la siguiente manera nuestras líneas es la 85 38 500 extensión 147 y la línea gratuita nacional 018000 93 99 88 el correo electrónico y la página web se encuentran activos las 24 horas pero la gestión de las solicitudes o requerimientos por parte de nuestros usuarios serán gestionadas dentro de los días hábiles y horarios establecidos para la atención para lo cual puede ingresar a la página web ingresando al menú radicar PQR donde están las peticiones quejas reclamos y denuncias o al correo electrónico atenciónalusuario arroba corpoguavio punto go punto co una vez radicados los PQR ante esta autoridad ambiental verificada la documentación y realizado el reparto al área correspondiente desde el área de atención al usuario se realiza el seguimiento a las mismas de acuerdo al reporte generado por el aplicativo de correspondencia el cual indica el estado de las mismas corporación autónoma regional del guavio corpoguavio somos todos vida confianza y desarrollo bueno ahí escuchábamos toda la información correspondiente a nuestras oficinas de enlace horarios y extensiones a las cuales se pueden comunicar bueno y así cada semana les estaremos contando cómo realizar cada uno de los trámites ambientales en cuanto a qué documentación deben acceder qué tiempos tienen para hacerlo y cada uno de los trámites cómo se realiza ante la corporación vivimos en un territorio privilegiado el ser humano vuelve a encantarse con la naturaleza los habitantes de la jurisdicción de Corpo Guavio somos conscientes de encontrarnos en un lugar espléndido donde todavía se puede beber agua limpia donde nuestros bosques nos ofrecen aire puro y son terapia para el alma y los pulmones donde podemos alimentarnos en forma sana somos gente trabajadora alegre y pacífica que ama sus paisajes Corpo Guavio somos todos Bueno y así llegamos a una nueva edición de Vida al Aire el programa institucional de la Corporación Autónoma Regional del Guavio esperamos encontrarnos en ocho días con temas de más interés para toda la comunidad visita nuestra página web información actualizada sobre todos los procesos y proyectos llevados a cabo por nuestra corporación www.corpoguavio.gov.co Nos acercamos al final de esta misión de Vida al Aire pero podremos conectarnos nuevamente la próxima semana recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba Corpo Guavio en Twitter e Instagram y carcorpoguavio en Facebook pueden escuchar este y todos nuestros programas y segmentos a través de nuestra página web www.corpoguavio.gov.co Un agradecimiento especial a la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO por su cubrimiento a lo largo de todo el departamento y a los invitados y protagonistas de nuestros municipios que nos acompañaron en esta emisión gracias por escucharnos